Costa blanca, costa cálida. Dos fabulosos destinos en el Mediterráneo que queremos acercar a sus vidas, con las mejores propiedades inmobiliarias y el mejor clima. Y para hacerlo de manera cómoda y efectiva, Medland les presenta un viaje de inspección distinto, sin presiones, sin prisas, con un trato personalizado y amable, pero con la profesionalidad de los mejores expertos. La manera ideal de descubrir nuestra maravillosa zona. La ventaja de un vuelo de inspección frente a tener múltiples citas con varios agentes es clara. Le escucharemos, le ayudaremos, nos preocuparemos de sus necesidades. Déjenos que trabajemos para usted. Medland aloja a los clientes que deciden hacer el viaje de inspección en los mejores hoteles de la zona, ubicados todos ellos en zonas tranquilas para que la visita se desarrolle de la manera más confortable posible. Su asesor le guiará en todo momento ayudándole a encontrar su vivienda ideal, con consejos prácticos y toda la información que necesita para que acierte sin lugar a dudas. Profesionalidad, experiencia y pasión por nuestro trabajo. Esas son las herramientas con las que pretendemos convencerle de que queremos que sea nuestro próximo vecino y que nos gustaría que la Costa Blanca o la Costa Cálida sea también su hogar. Desde Medland ponemos a su disposición una consolidada y estructurada organización que posibilitará que su viaje de inspección sea lo cómodo, sencillo y útil que usted había imaginado. Prepararemos un itinerario para conocer las viviendas y las zonas, para que así pueda tomar la mejor decisión. Medland cuenta con una amplia biblioteca de imágenes, vídeos y diferente material audiovisual para poder conocer de antemano las viviendas, de manera que usted creerá que ya las conoce incluso antes de visitarlas. Rapidez, claridad y sinceridad hacen que todo fluya mucho mejor y ello unido a un trato humano y cordial que nos caracteriza y nos ha hecho famosos. En nuestro viaje de inspección también tendrá momentos de relax, momentos para la reflexión y la toma de decisiones con su pareja, momentos necesarios para asimilar toda la información y meditar correctamente de las decisiones. La visita se estructurará por zonas, donde le mostraremos la selección de viviendas que haya preparado junto con su asesor. No sólo se visitarán las viviendas, sino también las zonas de todas ellas, ya que creemos que no sólo es importante la vivienda en sí, sino todo lo que le rodea, los servicios, conexiones y facilidades que éstas ofrecen. Al mismo tiempo que visitamos viviendas y zonas, no descuidaremos la oportunidad de poder mostrarle otra parte esencial del famoso estilo de vida y cultura de este país, la gastronomía. Conocer la dieta mediterránea es amar nuestra zona. En Menland sabemos que esta tierra cuenta con una de las mejores dietas del mundo, por lo que aprovecharemos las horas de la comida para hacerle ver esta maravilla de nuestra zona. Medland pone a su alcance todos los medios de los que disponemos para que su visita sea lo más satisfactoria posible. Zonas comerciales, de ocio, restaurantes serán parte de nuestra visita. Le aportaremos todo ello para que su toma de decisiones sea lo más fácil posible. Somos especialistas en obra nueva. Ofrecemos a nuestros clientes las mejores calidades en las viviendas. Nos aseguramos de que cuenten con todos los requisitos y certificados necesarios. En Menland cuidamos de nuestros clientes, pero también del producto que ofrecemos. Entre nuestro catálogo de viviendas nunca encontrarás reglamentaciones sin cumplir o normas pasadas por alto. Nos cercioramos de que lo que ofrecemos es realmente lo mejor que puedas encontrar. Nos aseguramos de que nuestras viviendas son dignas de nuestros clientes. Una vez tomada la decisión final y cuando la elección sea firme, desde Medland le facilitaremos la realización de todos los trámites administrativos y legales necesarios para la compra de su vivienda, haciendo como a lo largo de todo el proceso, que sea fácil y libre de estrés. No dejamos nada al azar y le acompañaremos a lo largo del proceso completo de compra. Nuestra relación no acaba cuando usted compra una de nuestras viviendas, porque nuestro departamento de posventa se asegurará de que usted se instale en su nueva casa de la manera más satisfactoria. Y después, la relación profesional suele convertirse en una relación de amistad. Déjenos trabajar para usted. Infórmese sobre los vuelos de inspección de Medland. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.